Manga y D-Block Dale al Uruguay Que lo quento en Guaristiqui Que apea el do, que estamos live Que esta noche nos robamos, vale chica y el show On the go, que bajamos calle La página directa, chiquete el cañón Ya traje la cubeta, veta, veta Traje la cubeta, veta, veta Traje la cubeta, veta, veta De letra, traje la cubeta, no oculto ni esta puerta He trajo la cubeta, yo te vine a echar el agua Deje su cotorra, lo que usted no tiene labia En el café de tu manito vengo con mis rabias Esperando que se pase pa' ponerlo en sus rayas Se están poniendo de paloma y se están por virar El primero que yo agarre, ese lo voy a machercar Después que algo harán ver, tu cuero me guáran ver Y el que me diga algo a mí, tres pasitos con colores Oyendo a la funda pa' que el casco se defunda Oyendo a ti flow, tu casco se explotó Con tu malaguetón, como dice el mayor Si comienzo a rimar, loco, no termino hoy Vamos a hablar de letra o vamos a hablar de un millón Si en los dos te gano en el festivo con mi voz Nego, what the fuck, just let me smoke La funda y esta vaina, just let em know Campeando que estamos live, esta noche nos robamos para el chica y el show Ponte el go, que bajamos con to' la vaina directa desde el cajón La funda es letra, no to' bull Apuñalado, tu ego está desinflada Ni pensar que con esto iban a sudar Me les quito y me les pongo y de ellos yo no oigo na' Esos brutos no están de na' Sus ideas están de verma Ustedes parecen inodoros cuando va a desembocar Si no te gusta mi sonido, entonces date un tiro O ajustate un salami por entre los intestinos Con giletes, rájate las venas y me sigo oyendo Hasta rájate los ojos y ni vean lo que está haciendo En esto estoy relajando, dentro de él me están tragando Esto le está gustando, míralo ellos cabeceando Esto es por ustedes que mierda viven hablando Vengan listos juntos, bomba estoy almacenando Uh, 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 Capel 2 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 Capel 2 fui yo que lo metí a New Jersey Tú no sabes, la funda de letra No to' bull No to' bull